Y tenemos... ¡Ey! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! Amor, seamos hoy, como los cantadores Mañana, a lo mejor, no podamos ¿Por qué? Ya no quiero pensar, que exista un rival Y de que me pude amar, porque no me puedo Esto es un tormento, no es que sea cobarde No perdamos el tiempo Venir, intentemos vivir Quizás de si mañana, esto pueda seguir Venir, con vos quiero dormir Aunque sea un instante, te quiero sentir Venir, con los brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero de que, con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Eh... De que, con tus brazos abiertos Amores, amorcito, amor Amores, amor Amores, amor Amores, amor Amores, amor